Oye, ¿de qué clase de jardín provienes tú? Yo no vengo de ningún jardín. ¡Ay! A lo mejor es una flor del campo. No, yo no soy una flor del campo. Dinos, ¿de qué especie o digamos género provienes, querida? Supongo que soy del género humano. ¡Alicia! ¿Has visto alguna Alicia con un capullo como este? Pensándolo bien, ni con capullo ni sin él. ¡Cierto! Y fíjate, ¡qué corona! ¡Qué color tan peculiar! Y ni tiene aroma. ¡Ay! Y miren esos tallos. Muy raquíticos, diría yo. Pues a mí me gustan. Tú cállate, Rosita. Pero si yo no soy flor. Ajá, ya me lo sospechaba. No es más que una simple móvil y vulgaris. ¡Ay, no! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!